... Los primeros pacientes empezaron a llegar al hospital alrededor de las 23.45 horas. El último paciente que recibimos trasladado por SAMU desde el lugar del accidente fue a las 2.30 horas más. Complejo ya que el bus desbarrancó en una zona de una quebrada para desplazarse con dificultades por las rocas sueltas que tienen en la ladera. Por temas que se investigan hoy día, se salió del camino volcando hacia un costado y provocando gran cantidad de heridos en el sector hoy día. Existe en primera instancia un número de 15 personas fallecidas que estarían en el sector, las cuales van a ser trasladadas a Antofagasta. Ojalá y la vemos.